¿Qué inversiones estás realizando a la población con discapacidad, con las diferentes discapacidades, ya sea visual o población sorda? Mi siguiente pregunta, nosotros los egresados y las personas con discapacidad, ¿cómo podemos participar en los proyectos académicos que se están realizando en esta institución? Señor Rector, ¿cuál ha sido la importancia de la escuela maternal y el impacto que ha producido en nuestra comunidad universitaria? Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿cuál ha sido el avance en cuanto al proyecto Azmaría? Ya que en la firma de la estampilla se tenía proyectado que la terminación de este proyecto se culminaría este año. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿cuándo puede haber acá en el local una enfermería? Porque ya habíamos hecho la pregunta hace ya un tiempo, pero no nos dieron respuesta como tal. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿por qué la universidad está siendo utilizada para el torneo cerro si nosotros no podemos participar de este? Mi pregunta para la rendición de cuentas es, básicamente, cómo va el proceso de regionalización, es decir, que la universidad pedagógica pueda trascender estos espacios que conocemos en la calle 72, en Balmaría, y cómo estamos llegando al resto de la población colombiana. Mi pregunta para la rendición de cuentas es acerca del presupuesto para la investigación. Sabemos que la investigación es uno de los ejes visionales de las universidades en el país, pero en el momento el presupuesto con que cuenta la investigación en la universidad es mínimo. ¿Cómo hacer para mejorar estos recursos y que podamos hacer investigaciones de alto impacto para el país? ¿Cómo hacer para mejorar estos recursos y que podamos hacer investigaciones de alto impacto para el país?